¿Qué onda, chavos? Hoy nos encontramos en el gimnasio Studio Fitness Center. Es un gimnasio padrísimo, totalmente nuevo. Tiene equipo súper padre. Hay que venir a visitarlo. Ellos se encuentran sobre el Boulevard Las Torres, al lado del fraccionamiento Punta del Este. Tiene clases padrísimas. Ahorita están por construir el tercer piso, donde van a tener una cafetería y tienen clases de bicicleta al aire libre. Ahorita con este calorcito y para estas vacaciones, está súper recomendado. Así que hoy vamos a hacer una rutina de pierna padrísima. Tengo a unas compañeras ahí adentro y ellas ya están entrenando. Ya las traigo un poquito en friega. Nos vamos a incorporar con ellas. Vamos a meter ejercicios de pierna con algo de cardio para aprovechar estas vacaciones. Recuerden, son vacaciones, pero no dejamos de entrenar. Va a haber gimnasios que creo que van a cerrar en unos días nada más, pero todavía van a seguir trabajando. Así que podemos activarnos. ¿Qué más? En gimnasios. Y también recuerden que podemos activarnos en nuestra casa. Lo principal es no dejar hacer ejercicio, cuidarnos, tener todas las medidas de sanidad. Así que vamos y acompáñenos. Ok, chavos, pues vamos a hacer una rutina. Aquí tenemos ya a Cris y a Megumi. Ellos van a estar haciendo una rutina, como les había comentado, donde estamos trabajando el femoral, estamos trabajando el cuádricep y estamos trabajando glúteo. Ok, entonces aquí podemos ver, Cris está haciendo el desplante estático hacia atrás. Toda la pesa se carga hacia el lado donde está trabajando su pierna. Megumi está trabajando laterales, donde trabajamos ahí cuádricep y trabajamos glúteo. Esta rutina se recomienda en cada lado, 10 y 10 repeticiones de cada lado, 4 veces. Cuando se termina, ellas meten un minuto de cardio para así agilizar el metabolismo y podemos hacer una quema calórica muchísimo más extensiva. Ok, chavos, pues nuestra segunda rutina la vamos a trabajar ahora en la Barra Smith. Si no tenemos Barra Smith, la podemos hacer con una barrita absolutamente o inclusive en casa con las ligas en las piernas. Ok, entonces vamos a comenzar, vamos a hacer aquí, se pueden meter 4 series de 10 repeticiones. ¿Por qué? Porque vamos a hacer doble sentadilla. Sentadilla cerrada para trabajar lo que es cuádricep y sentadilla abierta para trabajar femoral y glúteo. Entonces recuerden que para hacer crecer las piernas y para hacer crecer los glúteos no hay nada mejor que una buena sentadilla. Entonces vamos a hacerla, ok, nos colocamos, vamos a hacer la sentadilla cerrada. Hay que hacernos un poquito más para adelante, en la otra espalda no se tiene que doblar ni nada por el estilo. Aquí hacemos nuestra fuerza y nos vamos hasta abajo, subo, abro y ahora sí vamos. Eso cuenta como una. Cierro, abro, vámonos. Ok, chavos, pues nuestro siguiente ejercicio vamos a hacer un ejercicio de femoral sentado. Aquí Cristel está bajando, vamos Cris. Lo más que se pueda bajar, eso, ahí está. Hay que controlarlo, hacemos un poquito más lento. Solamente vamos a hacer 10 repeticiones. ¿Por qué? Vamos a hacer un circuito totalmente diferente, donde vamos a incluir 3 ejercicios, 2 ejercicios de peso por un ejercicio de cardio, ok. Yo me voy a incluir con ellas ahorita. Ya Cris está trabajándolo, aquí ella la repetición, hasta abajo para trabajar el femoral. Solamente 10 repeticiones, le para y nos vamos a ir al otro ejercicio. Ok, entonces nuestro siguiente ejercicio dentro del mismo circuito, vamos a trabajar quadriceps, que es extensión, ok. Es un peso exigente, vamos a hacer solamente 10 repeticiones. Aquí Megumi lo está haciendo. Acuérdense que hay que trabajarle toda la fuerza para que nuestro quadriceps se bote. Termina solamente las 10 repeticiones y nos vamos a cambiar al próximo ejercicio. Ahorita vamos a hacer un cuadro de cada uno de los ejercicios para que lo observen de la medida que se tiene que hacer. Y después lo vamos a hacer todo seguidito para que vean cómo es el circuito, ok. Entonces, les dejo con Megumi. Ok, chicos, entonces para cerrar este circuito vamos a meter el cardio. El cardio, bueno, ya lo voy a hacer primero porque luego si yo hago no les voy a poder explicar. Recuerden, hacemos nuestro femoral, hacemos nuestro quadriceps y vamos a meter el cardio. 10 segundos a los que voy a contar no son las 10 repeticiones. O si quieren hacer las 10 repeticiones de acuerdo al ritmo y al cardio que podamos tener nuestra condición, lo trabajamos, ok. Entonces vamos a hacer los famosos Rupert que saltamos abajo. Y subo otra vez, ¿va? Muy bueno, chavos, esta fue la rutina del día de hoy. Recuerden seguirnos en las redes sociales de Zona de Entrenamiento, Zona Franca o en mis redes sociales, orte-bajo-gym. Tenemos, acuérdense, el gimnasio, es Estudio Fitness Center. Hay que venirlo a visitar, tienen súper promociones, hay que activarnos en estas vacaciones de Semana Santa. Así que no hay pretexto, síganos y activarnos. Nos vemos en la próxima.